¿Te enteraste? Sí, ya sé. Y, Aldo, ¿él está...? Sí, él ya está vacunado contra el H1N1. Podemos transmitir la solución tan fácil como transmitimos la gripe. La vacuna nueva contra el H1N1 ha llegado a la Florida. Una vacuna que es tan segura como la vacuna contra la gripe estacional. Una vacuna que niños y mujeres embarazadas deben recibir. Ahora. Consulta con el departamento de salud en tu condado para averiguar dónde puedes vacunarte. Gracias.